después de 70 años de vacaciones y que de muchas personas comentaban que pasaba con tía luz si tiene no lee los comentarios tía fíjese que en los comentarios estaba leyendo que bastante más que todos los del combate en los primeros vídeos la gente preguntaba bastante por su presencia y algunos ya la habían visto que llegó porque usted fue ese día verdad entonces verdad que usted fue que yo me acuerdo a ver la vida eso de camisa roja andaba no claro mejor me pongo una que tengo de la del frente es cierto es cierto a ti pero mire yo dije no voy a dormirte la gran con receta yo tenía la garganta reseca tenía en la noche una sola de una vez la pegó también si no había todo andamos así pero cuando yo vi a la víctima cuando yo vi a la víctima que venía llegando sentí una gran emoción y le dije no me dijo que no yo sentí como algo muy como que mi pecho un desánimo un desánimo un desánimo un desánimo te sentí feo porque yo dije fui a este se pone que no tiene que andar de animal y yo sentía como que Y yo dije, mami, no, ahí fue donde yo volteaba y yo veo que iba entrando, y mami, a mí me dio vuelta el corazón y no pude evitar, me puse a llorar porque sentía como una fuerza, digamos, como fuerza ya para poder empezar la herida. Y me doy cuenta que el apoyo de la mamá es incondicional, digamos, algo que te motiva y es como que sentir que es tu motor. Y yo le decía a tía Luz que la gente preguntaba, porque en los comentarios que hacían en los videos del combate preguntaban por qué no se veían. Yo decía ahí que tía hibernando, estaba, estaba descansando. Yo era una vacacioncita, porque el jefe me dijo que, yo le dije al jefe que 15 días. Ay, mi patrón. Él me preguntó que me dijo que, agarres un mes, me dijo, mire jefe, no, no abuse, le dije yo. Eso ya mucho, le dije, pero bien, yo como soy bien obediente, me quedé, el mes, cumpliendo el mes, le he hecho la llamadita yo, y le digo, mire yo, que difíciles, le molesta, le digo, como de qué me dice, molestia. ¿Cómo le dice? No tía, nosotros así hablamos. No importa. No importa. ¿A mí qué me amasga? ¿Tú es porque no ha hablado conmigo todavía? Permítame. No esté burlando. Y entonces, y me dice, le digo, no puedo quedarlo con él. Sí, me dice. Mejor es para ella. Sí, para mí es mejor. Se aborra, dijo. Por mí no venga ya. En la sede nos sentimos más tranquilos, me dijo. Los hipotes están tanto, gracias a Dios, y usted está ausente. Ojalá escuche a don Hermel estas palabras. Dios mío, a Dios me diga de eso. No, pero no sabe esa mentira. Mejor ni me lo ha dicho nada. El regreso de tía Luz. Sí, tía. Y mire, el regreso. Y me quedé otros días más, y ahora me dan ganas de venir. Sí, se vino. Sí, yo creo que esa hamaca, si no se la acabó, ya la dejó ralita. Miren, por la Alexa. Una hamaca la hacía la Alexa. La Alexa la pagaba más. La Alexa traumada. Cuando yo vivía allá, el día lunes. Alexa, en el bar de un cochinero. Alexa, en el radio, un cochinero. Y después, Alexa, más volumen. Vuela. Alexa, ya fue a Tuti. Alexa, ya fue a la campana. Tuti, Tuti. Y entonces, mire, no. Y le digo a la Vicky, Vicky, me voy por el teléfono. Vicky, pédimelo a la Alexa esta canción, porque yo no la puedo mencionar. ¿Sabes que esa pobre Alexa ha tenido trabajos? La pobre Alexa la dejaban tan cansada que ya no se entiende. No entendí nada. O sea, tía, que de las vacaciones la más afectada fue la pobre Alexa. Mira, por eso está dado un lástima. No, también la más acá. Ah, sí, como que no. Y los vecinos. Y la, ah, los vecinos. Ah, se los acabó con la música. Don Edgardo, me imagino. ¿Sabes cuándo sí yo repiento? No, claro, claro. Qué chorro. Ay, qué chorro de sudor. Miren, ve. Cuando sí sufra. Cuando esta cultura está en la casa. ¿Cuál? Este, espectro. Porque yo, Alexa. Y como la Alexa es muy quieta, así, a mi gusto. Y ella pone una bocinita así, pero retoma todo. Es cierto, sí, pone un gran musicón. Y yo, no, es el aparato. Y mire yo. No, la bocina es a mí, ¿no? Alexa, decirle a la vecina que se calle. Y dije, eso es la Alexa, bien obediente. No, tía. No le lo resucitar. Es que antes le daba para mentar, porque la bocinita es el aparato. A todos, a todos. Sí, la verdad que algo aburre en el caserillo, ¿verdad? No, mantén. Cuando mande el audio, yo le advierto a la gente. Va a oír un musicón, pero lamentablemente está la vecina. Mami, usted no manda audio, tía. Porque yo no. Sí, amén, usted no manda audio. Mami, cuando manda un audio, literalmente es así. Te sienta. Vuelve el teléfono. Y este... ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que no. Hay que tenerle paciencia. Yo nunca le he revisado el teléfono, no me imagino, pero yo no sé qué andaba haciendo un guaytai. Creo que algo le andaba hablando. Y me voy pidiendo que en el chat de la Tatiana, un audio de 10 minutos. Cuando la vi que todavía vivía ahí abajo, este, en el de la Vicky, un audio como de 7 minutos. Sí, no he chocado. Y me manda, y le digo a la Vicky, Vicky, ¿cómo es posible que me vaya a llamar? Y me voy pidiendo que en el chat de la Tatiana, un audio de 10 minutos. Y me voy pidiendo que en el de la Tatiana, un audio de 10 minutos. y dije, juela para escuchar el chambre, pero como la plática está bien interesante, ¿se fue el por dos? Sí, de verdad, no, no, lo escuché por... Oh, rayos. Nada, por uno, y se tiene que mirar en pie, solar, cuando me estoy mirando, 5.50, ¿no? Se me entiende, a veces estaba otro día, ya estuvimos bajando la... No, ya la temperatura fue bajando. Pero cuando es que, cuando el chambre está bueno, no importa el tiempo. Sí, no, si la María Victoria sí habla. Hay cosas que no se alcanzan a contar en un video de 10 minutos. Sí, en un video de 10 minutos, en un audio. ¿Tía? Sí, video dijo. No importa. No, se está confundiendo, tía. Estoy loca yo. No, tampoco. Hay cosas que uno les deseara expresar, miren, yo tengo unas cositas que contar. ¿De qué andas? ¿Eh? Tía, aquí tenemos tiempo, miren. De todos lados, pero como... Pues sí, de casa aquí tenemos. Ojalá divulgue mi vida, pero allí sí. ¿Ah? Ojalá divulgue mi vida. Yo allí tengo varios vecinos enfrente. Ah, vaya, vea, a ver qué problema tienen ya. Y a ver que nosotros estamos a un costado. ¿Y enfrente a quiénes tienen? Ustedes. Ah, vaya, por allí. No como... Ah, vaya, y nosotros... No, pero allí es... Somos tranquilos, tía. Esos no dan problemas. ¿Verdad, tía? Somos un amor de personas. Somos un amor. Mi hogar es acogedor, ahí este... Yo, mire, no me cruzo con ellos. Cuando puede salir a la calle, veo que vienen saliendo, van para la tienda, me regresan. Mira, tres mangos le gustan. ¿Prefieres que yo... ¿Prefieres que yo me suba al palo a bajarle los mangos, tía, que llegara usted a bajarlos y subirse, va? ¿Prefieres que yo me suba al palo a bajarle los mangos, que llegara usted a subirse y bajarlo? ¿A qué me debe esos mangos todavía? Ah, pues ahí seguimos pendientes, dijo que... ¿Todavía hay, si quiere ir, tía? Hay, hay todavía. Si ese palo produce mango, hasta decir ya no. Es que es por la tierrita en la que está. Eso sí. Y también está en buena familia. En mejor familia no pudo haber caído. Tía, pero ahora sí se va a quedar aquí para toda la eternidad. Ay, sí, hombre. Para toda la eternidad. ¿Ya no se va a agarrar pausa? ¿Ah? Mañana ya no volveré. No, si me falta todavía para mis vacaciones. Ah, pues sí. Todavía no las he completado. Tía, entonces ahí sí decide contarnos lo que nos iba a contarnos, avisa. Regresamos.